¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 26Global, gracias por estar acompañándonos. Estaba pensando, mientras ustedes veían la barrida, la nota que voy a compartir con ustedes sobre Ucrania. Y la verdad que estaba pensando por varias informaciones en estas últimas horas de, realmente, por momentos que pocos sabemos realmente lo que está pasando, ¿no? Hoy se discutía en Gran Bretaña cómo el gobierno, supuestamente, no dio la información, algo les contaba Andrés Krippan, de un incidente militar que podría haber sido considerado, por algunos políticos en Gran Bretaña, es considerado como un acto de guerra, cuando un avión ruso disparó un misil contra un avión de guerra británico y, bueno, el misil no salió, ¿no? Pero estaba pensando en eso, que si la información se esconde entre los propios políticos en Gran Bretaña, en quienes manejan la esfera del poder de la información, o las conocemos tarde o no sabemos realmente todo lo que está sucediendo. Ayer, ¿se acuerdan? Compartíamos una imagen y nos preguntábamos qué esconde el gobierno británico a partir de la alarma que el 23 de abril va a sonar en todos los celulares de Gran Bretaña, ¿no? Supuestamente esa alarma, te lo contábamos ayer, es para advertir de incendios, de tornados, y uno se pregunta, ¿pero en toda Gran Bretaña? Bueno, hoy hay una pregunta que se hacen algunos medios ingleses sobre lo que puede venir en la guerra de Ucrania. Bueno, sobre eso te quería hablar, quería compartir, quiero compartir con ustedes esta nota porque vino una imagen particular del conflicto en Ucrania. La verdad que son imágenes que hace mucho que no veo y son imágenes que tienen que ver con el lugar más importante de la guerra en Ucrania, que sigue siendo Bakhmut, ¿no? Hay mucha información que va y viene. Esta imagen es fuerte, advertimos, es sensible, y es una nota donde hay varios testimonios que nos dan un marco de lo que está pasando hoy en ese país. Bakhmut, la ciudad símbolo de la guerra en Ucrania o sus ruinas, es la joya a ser retenida por los ucranianos y conquistada por los rusos. Con las manos heladas por el frío, los soldados desarman el paquete de municiones para cargar sus armas y poder seguir la batalla. El enfrentamiento es casa por casa, metro a metro, mientras de fondo se escucha el sonido de los combates. Esta ciudad se convirtió en un cementerio para miles de soldados en ambos bandos, y es una obsesión para los generales rusos y ucranianos. Quien triunfe en esta batalla no sólo tendrá el acceso a dos ciudades consideradas clave en Ucrania, sino la mayor victoria simbólica, el golpe de efecto y moral más importante de una guerra que se prolonga en el tiempo. Mientras tanto, en otro de los frentes de batalla y de sorpresa, el presidente ucraniano se reunió con generales y soldados. ¡Suscríbete al señorita, señoras y señores de la guerra, Gracias a todos por su servicio, para proteger nuestra tierra, la Ucrania, las nuestras familias. Quiero también invitarlos a todos los goles con los goles, deseo solo la victoria. Quiero también, usando esta hermosa 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 hermosa. Quiero disfrutar de los goles con los goles. También supervisó el quirófano y otras instalaciones. La imagen es tan importante como las armas. Los mensajes a sus tropas y generales también buscan influir en el inconsciente colectivo de los ucranianos y los rusos. Esa es un arma poderosa y Zelensky como Putin y sus asesores lo saben bien. La guerra se da en distintos niveles. Putin, al igual que Zelensky, se movilizó al frente de batalla, en esta oportunidad a la central de mando en una de las regiones del territorio ucraniano ocupado. Las tropas rusas se retiraron de Kherson, la capital regional, en noviembre pasado y han estado reforzando sus posiciones a la orilla opuesta del río Dnipro, en prevención de una contraofensiva ucraniana. Vamos a escuchar vuestra opinión. Vamos a escuchar vuestra opinión. Vamos a escuchar vuestra opinión. Y cuando me gustaría que presidente, me gustaría comenzar el하고 para empezar el río Dnipro en latino de tribunal, me gustaría comenzar a hacer unaこちら de la situación en el río Dnipro en el dirección de la democracia. Luego era una parte de la política de la política, que me gustaría comenzar a hablar sobre el gobierno y ese es un gran la ur Nora. Es un gran diario. Vamos a escuchar vuestra opinión en la electora del río Dnipro en las bolitas. Es una opuesta en el gobierno de governo general sobre la lista del río Dnipro. Pero más allá de las visitas para los medios de Putin y Zelensky, todas las miradas siguen en Bakhmut. Soldados ucranianos cavan trincheras en caso de retirada. Después de alrededor de nueve meses de feroz combate, las tropas rusas, incluidos los combatientes paramilitares de Wagner, controlan alrededor de dos tercios de la ciudad. Kiev se está preparando para una eventual pérdida de Bakhmut. Trincheras profundas han reemplazado los surcos agrícolas en las tierras de cultivo que se extienden alrededor de sus hombres, aproximadamente a un kilómetro del frente. Estas pequeñas secciones de unos 100 metros se interconectan para formar líneas de defensa más largas. Troncos de álamo unidos por alambre y recubiertos de barro y neumático refuerzan los techos de los refugios de las trincheras. Por debajo de eso, los soldados deberían estar relativamente protegidos. En esta guerra de desgaste, el plan es esperar a que los rusos agoten sus recursos. Del otro lado del frente, Rusia está haciendo lo mismo. El Kremlin espera que Ucrania, que ha resistido un asalto durante todo el invierno, lance una nueva ofensiva. Por esta razón, las tropas rusas han cavado kilómetros de trinchera detrás de la línea del frente en el sur y en el este. Presionan sin parar a los ucranianos. Con la primavera, la escarcha dio paso al barro penetrante. Y esto es necesario no solo irse a la guerra. Selecciona, 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 ¿a dónde vuelve? Lecita, no sé, digo, es la guerra. Dice, pensaba que en un mes, en un mes, en un mes. Dice, no, así no pasa. Lecita, ¿qué es tu más sabiduría? Lecita, el sol, el más sabiduría, es que es muy difícil de hacer muchas preguntas. Y esto es para que nos sigamos aquí, para nuestros amigos, amigos, vecinos y vecinos. Yo creo que en esto estoy seguro. ¡Suscríbete al canal!